Yo creo que es mejor ataque que yo, ¿no? 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 Bueno, es que decía yo que es el Dr. Rao, pero... ¿Cuál es? ¿No? 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 El Dr. Rao, ¿no? El Dr. Rao, ¿no? El Dr. Rao, ¿no? Parece que ya es el viaje del Dr. Rao El Dr. Rao Parece que va a ser casi lo último, pero a ver, después del viaje al Sata Supongo que tenemos que volver aquí, ¿eh? A ver, estoy presente Y... Eh... El Dr. Rao 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 Girl, yeah, el Dr. Rao Npre, yeah, Ero Dedicar aquí ya hace super shelter case, pero Hostia Though ya veis que estos tienen bastante menos salud que los androids ¿ videos son la misma salud que los androids? Puritan Yo, por favor, como encontrar de estar siempre buscando lo que sabes Gohan, podemos dejar de tirarme de 3000 Kamehameha ¿Puedes dejar de tirarme? ¿Puedes dejar de tirarme? ¿Puedes tirarme? ¿Quieres? ¿Me ha ido? ¿Puedes hacer un solo? ¡Me he olvidado que... ...de las transformaciones aquí! Cuando entras en combate con transformaciones... ...no se queda. Pero si las transformaciones haces tú... ...no se te puede ir. ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Me han pegado una buena paliza! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima paliza! ¡Me han pegado! Vale, y para el Super Massenko... ...esperate un momentito que tenemos aquí una hoguera. Voy a descansar. Vamos a recuperarnos... ...y aprendemos el Super Massenko. Pero bueno... ¡Déjame un segundito! ¡Anda! ¡Déjame un segundito! De hecho... ...vamos a ponernos el... ...el ataque este... ...que vamos a aprender. Super ataque. Nos lo vamos a poner en la paleta... ...la patada tajo picado la quitamos... ...y ponemos Neo patada tajo picado. Evidentemente es un poquito mejor. Lo mismo con el Massenko, eh. Massenko pues es un poquito mejor... ...que el Super Massenko. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a ganar! Voy a reaturarme. ¡Vamos a ganar! Yo yo yo! ¿Qué? ¿Está ganando una paliza? ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Pu! ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Se calma! Ahora, teniendo combo 36, hago más daño que antes, que es uno para el de tirar superataques, que es esto? Tío, que estoy aquí golpeándole y es uno para el de tirar superataques, relaja un poco, 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 cuando los enemigos están así desetados, me molesta incluso. . Eso va, ahí lo llamo, ahí te lo llevo, ahí te lo llevo. Ven, 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 están fuera ya, están fuera ya, ya lo hagan, tranquilo, 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 tranquilo. Venga, dejate, dejate de atacar, venga ustedes. Espera, espera, estoy esperando aquí. Venga, 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 venga. Vamos a activar la oleada y vais a ver como la oleada se va a recuperar el saldo, pero esta la verdad que tambien esta Y ahora, jodeada, y el super saiyo, vamos a montar mi turno aqui Venga, 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 venga Si, 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 donde iba? Venga, 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 venga Vale, lo tenemos, lo tenemos Vale, super saiyo y también conseguimos Vale, ahora solo me faltan work Pes para ir mejorando esto Pero bueno, eso ya lo iremos consiguiendo poco a poco Aquí ahora mismo, es que me da a mi y no vamos a tener work Pes suficiente para hacer ninguna mejora mas De hecho, mira, necesito llegar a nivel 42 Y para esto necesito llegar a nivel 42 Y esto es para subir el nivel de combo Esto también es importante Es una mejora realmente importante Vale, pues Trunks a nivel 40 Le he enseñado estos superataques ¿Podría mejorar en más a Trunks? Sí, a ver, podría Poder podría, pero ya, bueno Yo creo que sería un poquito forzar, ¿no? He enseñado los superataques que pueda prender a estas alturas Hay misiones secundarias Es que no hay misiones secundarias Supuestamente hay varias historias secundarias De hecho, creo que vimos que había 6 historias secundarias Hemos hecho una Aquí en las completadas debería aparecer Hemos hecho una historia secundaria Que es esta de aquí Claro Supongo que... Supongo que hay que volver Mira, dice aquí Nivel recomendado 37 Estamos al 40 Es decir Tampoco necesito de ponerme aquí a subir niveles como loco, ¿no? Muy bien Voy como tengo que ir Voy como tengo que ir Ni más ni menos No sé si hacer una visita al investigador Si tendrá algún objeto nuevo Alguna cosita nueva Vamos a hacer una visita rápida Le hacemos una visita rápida al investigador A ver qué tiene para ofrecerme Y realmente después de eso Y así que voy a continuar con la historia Porque... Voy bien de nivel Según me dicen Voy bien de nivel ¿Veis todos estos pergaminos? Que son los de conocimiento Los tengo ya puestos Las recetas Hombre, las recetas me dan un poco igual Y puedo comprar una pura ayuda mega Teniendo en cuenta que las... Teniendo en cuenta que me dan igual las recetas Pues sí Vale, y... Uy, uy, uy Qué mala pinta tenía eso Que iba a mirar Que iba a mirar yo ahora algo Ahora mismo en este momento Vale, sí, sí No es esto No es esto lo que iba a mirar Pero ya que estoy Por ayuda ultra Lo vamos a asignar al primer hueco Que me he quedado sin vita bebidas Y lo que iba a mirar Era Que ahora Trunks puede llevar Al subir a nivel 40 Podemos tener una más aquí A la de conocimiento Que va a ser... Pues a ver 15% al daño Al aturdimiento infligido Al daño infligido Si el rival está aturdido Al daño de rotura De guardia infligido Es que la rotura de guardia Ojo, eh La rotura de guardia Me mola Vale, pues Nos tenemos listos, chicos Vámonos al pasado Volvemos al pasado Esta vez A ver toda la saga De los androides Del pasado No, 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 no No, no, no Esa es la teoría Esa es la teoría Esa es la teoría Esa es la teoría La energía de la masa La energía de la masa Esa es la velocidad Esa es la velocidad Pero... Bueno, sí No, yo estoy listo Estoy listo Para, para Comprimir ¿Estás bien? Sí, eh Vale, sí, sí Tendré paciencia Pero sí En principio No tengo mucho más que hacer Varios meses después Hombre, esos varios meses después Se podrían ver traducidos En un aumento de niveles Yo no me quejaría No, no, aquí No, no, no De hecho, eso ocurre cuando Goku y Vegeta van al futuro. Pero no en esta saga. De hecho, si no me equivoco, Trunks muere, ¿no? Es que estoy tirando memoria, pero creo que sí, creo que hay un momento en el que Trunks muere en la saga de los Androides. Creo que lo mató a Cell. Creo que lo mató a Cell. Por eso, Trunks muere en la historia. Eso es todo. Después de los humanos de los jóvenes con el espíritu del mundo, y los niveles que han cambiado con el 17º y el 18º, han realizado más creados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es un consejo de que no seas pecho frío, que seas un saiyan con un par de huevos, que además tienes sangre real, joder. ¡Suscríbete! 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 ¡Normal! ¡Ojojo la cara que va a poner Bulma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ¿eh? Ahora sí se ha puesto esto a serio, ¿eh? Se ha puesto la cosa a serio, ¿eh? Venganza. Están en Orange City. Vamos para allá. ¿Qué es eso? Eh... Me va a quedar aquí un montón de cosas que hay que hacer, ¿eh? Pero no hemos estado casi en ningún sitio. No hemos estado en casa de Goku. Estuvimos en Kame House y en la aldea. Pero... Bueno, no sé si en la aldea esta. Estuvimos en la isla esta de aquí atrás. O sea, bueno, vamos a Orange City. Vamos a Orange City, chicos, porque este sí es el combate final contra los androides. Cuando Trunks termina de contarle aún más sus aventuras en el pasado, oye la noticia de un ataque androide. Sale disparado, dispuesto a destruir a los androides y a devolver la paz a su mundo. Es el momento. Es el momento de acabar con los androides, de ponerme yo super más enco. Eso estaría muy bien, la verdad. No sé si me va a dar tiempo. ¿Me va a permitir el juego, por favor, cambiarlo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí. Sí, no te suele meter directo. Efectivamente, no te suele meter directo. Vale. Pues justo antes de entrar al combate vamos a hacer aquí los últimos retoques. Por ejemplo, poner el super más enco. Por ejemplo, pues alguna mejorita por aquí podemos hacer, ¿verdad? Esta del combo me gusta. Me parece muy importante. Y me da a mí que solo voy a poder hacer una mejora más, ¿verdad? Sí, confirmamos que solo voy a poder hacer una mejora más. Vale, bueno, pues ahí queda. Ahí queda, ¿vale? No voy a ir con Trunks a tope. Podría llevarlo bastante más chetado de lo que lo voy a llevar, pero... Yo creo que este Trunks está más que listo para el combate. Sí, habría más que listo. Sí, habría más que listo de gente. Ahí está. Hola, vengo a mataros. No destrozaros. ¡Ah! ¡T-T-T-T-! Hum, parece que es un maldito. ¿No se puede que se siente de la gracia en juego? ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! 17, 18, ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué tal? ¿Has sido yo, Trunks? Aunque, si no hay ningún problema con el que me parezca que tú no estás tan difícil. ¡XVII! ¡Has visto que estoy mal! ¡No puedo hacer nada más! ¡Estoy mal por ahí! Hay un poco más que menos, pero... ¡Tú bien! ¡Suscríbete al siglo XVIII. ¡Has sido mucho más largo! No, 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 no. Vamos al combate final. Contra dos androides. 17, 18. Ah, vale, vamos a no. Nos esperaba a nivel 40 porque somos unos androides que siempre tienen a nivel de fuerza, que no han entrenado y que los han puesto a nivel 45. Ahora sí que están. Y esto de 1-1 lo agradezco. Por favor, gracias. Gracias por poner los combates. Gracias. Ojo, me he activado la oreja. Estoy cubriendo algo, estaba cubriendo. Sí, 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 sí. Vale, ahora esto sí es combate final. Esto sí es combate de... De... De la oleada y de la cinemática de cuando se hacía la oleada. Ya somos unos seguidos. Esto sí es ya algo serio. Esto sí es algo serio. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Y ya estamos. Vamos. Y encima yo por la vida que ya había perdido la vida. Tras, esto es hora menos, eh. De momento. Yo iba a decir, de momento mientras 17 me ataca. Dos doritos después, 17. Bueno, de momento, aguantamos bastante bien. Hay que cuando se diga, eh. Hay que cuando se diga, hay que cuando se diga. Hay que cuando se diga, hay que cuando se diga, hay que cuando se diga. Acá estábamos, se diga. Un mensado y me ha pegado tremendo por ahí. ¿Qué voy a hacer? Vale. Vamos a meterle una ataca de gente aquí en la cara. Vale, creo que no está mal. No está mal, no está mal. Vale, ya van por debajo del millón de vidas. Yo también. Por debajo. No tío, otra vez, otra vez. Ahí viene. Vamos, vamos. Venga, venga, tío. Venga, tío. Te gusta, tío. Eso está aquí, la que está aquí, la que está. Ahí viene. Ahí viene. Vale. Vamos a hacer todo, perfecto. Ahora, rápido y fácil. Vale 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 Están a tope aquí Bien de 2 Bien de 2 Vale Vale Eh... Lo tenemos que así Lo tenemos que así No me he venido, si no te ando ahí No te ando ahí Vamos A ver si me les he activado una oleada Vale 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 Ahí su Trunks ja ... Este se ha enfadado Está cabreado Trunks A ver Verdad, la Spielma hay... Con unas estelas... Menos si lo veis Wow Mola mucho, eh Mola mucho como queda el modo de arroye Astán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!